Por iniciativa del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, toma fuerza una muy ambiciosa propuesta de reforma a la justicia. Lo que se busca desde la presidencia del Congreso con la reforma a la justicia es que ésta sea incluyente, dinámica y de fácil acceso y con resultados expeditos a quien lo necesite. En este trabajo ya se identificaron siete puntos. Algunos normativos, algunos constitucionales, seguramente otros solamente administrativos, pero que esperamos sí le ayuden al colombiano de a pie a tener una mejor efectiva y pronta justicia. Entonces tendremos temas relacionados con la acción de tutela, con la tutela judicial efectiva, con el gobierno de la administración judicial, de la rama judicial en general, con el presupuesto de la rama judicial, con el plan decenal, con el equilibrio de poderes en general. En la preparación de esta iniciativa se busca que participen todas las cortes, sindicatos, la fiscalía, la academia, representantes de los partidos políticos, para que no se quede durante el trámite legislativo o sea viciada posteriormente por alguna corte, como ha ocurrido en otras reformas planteadas. Gran dificultad que hay hoy es que dicen que la justicia no se puede reformar sino a través de una asamblea constituyente. Yo creo que aquí las cortes están haciendo un gran esfuerzo, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo y el Congreso y la academia para demostrarle al país que las instituciones sí se pueden autorreformar, que hay voluntad política administrativa de hacerlo. Esto va a beneficiar no solamente a los ciudadanos sino al país entero. Yo creo que la reforma a la justicia en este momento es una necesidad sentida por parte de todos los colombianos sin perjuicio de lo que se esté haciendo también en el acuerdo final de La Habana. Para adelantar la reestructuración a la justicia se crearon comisiones interinstitucionales que presentarán los primeros resultados en marzo del próximo año.